Me he dado cuenta que sin mi ella no puede estar A todas horas me testea y me llama al celular Diciéndome que la busque y no me tarde Porque soy su hombre y ella es mi mujer Que no para de pensar en mi, quiere estar cerca de mi Porque no se le olvida lo que le hice ayer Que la busque y no me tarde Porque soy su hombre y ella es mi mujer Que no para de pensar en mi, quiere estar cerca de mi Porque no se le olvida lo que le hice ayer Ella me testea a las dos y media Que la vaya a buscar, que la acompañe a almorzar Ay los dos podemos conversar Y yo me puedo aprovechar De la situación y que estamos enamorados Quisiera tenerte por siempre a mi lado Baby te amo, chula tu me amas Esta noche te llevaré otra vez a mi cama Diciéndome que la busque y no me tarde Porque soy su hombre y ella es mi mujer Que no para de pensar en mi, quiere estar cerca de mi Porque no se le olvida lo que le hice ayer Diciéndome que la busque y no me tarde Porque soy su hombre y ella es mi mujer Que no para de pensar en mi, quiere estar cerca de mi Porque no se le olvida lo que le hice ayer Son las seis de la tarde y voy de camino a buscarte Saliste de la una y ya estoy loco por besarte Loquita por verme y yo loco por tocarte Ella es mi modelo y yo soy su cantante La llevo a su casita y se prepara Se pone el vestido lindo que le compré en Sara Al oído me pidió que la llevara A la orilla de la playa para hacer el amor No desgastaré el tiempo y te buscaré Y te agarraré de la mano y no te soltaré No desgastaré el tiempo y te buscaré Y te agarraré de la mano y no te soltaré Mi amor, tranquila, que yo soy Kenai Me he dado cuenta que sin mí ella no puede estar A todas horas me testea y me llama al celular Diciéndome que la busque y no me tarde Porque soy su hombre y ella es mi mujer Que no para de pensar en mí Quiere estar cerca de mí Porque no se le olvida lo que le hice ayer Que la busque y no me tarde Porque soy su hombre y ella es mi mujer Que no para de pensar en mí Quiere estar cerca de mí Porque no se le olvida lo que le hice ayer Exacto Yo soy Kenai Esto es River Pauta El Monopoly Dile que es lo que nosotros no fallamos Llevamos haciendo esto demasiado mucho tiempo Tranquilos muchachos Nenos K1 Homie Management Infamous Records Dile que es lo que le hice ayer 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 Dile que es lo que le hice ayer